Gracias. Vamos a saludar a esta hora mañana expresa a Juan Carlos Cárdenas, que hace parte del proyecto Inocencia de la Universidad Manuela Beltrán, y es quien ha acompañado el proceso de René en su batalla judicial. Abogado, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿cómo se logró poner a René en libertad? Sandra, buenos días. La libertad de René Martínez Gutiérrez se consiguió gracias al vencimiento de términos de los 90 días que tenía el Estado peruano, que lo requirió en extradición, para legalizar esa solicitud formal. Esta es la tercera vez que el Estado peruano pide capturar a René Martínez y no legaliza ese trámite de extradición. Pues abogado, la pregunta que seguramente más se hace René y toda su familia, ¿podría volver a la cárcel por cuenta del homónimo? ¿En qué va este proceso judicial? La justicia peruana ha desatendido todas las pruebas allegadas al proceso que demuestran técnica, documental, científicamente, que René jamás había estado en el Perú. El proceso sigue. Nosotros tenemos ya instaurada una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de René y en contra del Estado peruano, y a través del proyecto Inocencia hemos también solicitado la colaboración de la Red Mundial de Proyectos Inocencia en Perú para que ellos, con su gestión ante las autoridades peruanas, nos ayuden a seguir tramitando la solución definitiva al caso de René. Pues abogado Juan Carlos Cárdenas, gracias por acompañarnos esta mañana en Mañana Express. Que tengan un feliz día. 7 de la mañana.